Decirles que fue un procedimiento, se movieron a unos reos, sin embargo esto nos está permitiendo a poner orden. Vamos a poner orden en Tamaulipas, vamos a restablecer el Estado de Derecho y los penales de nuestro Estado no van a ser la excepción. Voy a actuar siempre cuidando las formas, pero sobre todo respetando los derechos humanos, pero siempre actuando con firmeza, porque se ha detectado y de todos conocido que a través de los penales se han hecho un sinnúmero de delitos a través de llamadas telefónicas y operaciones que se hacían constantemente a través de los penales y lo que sí les puedo yo anticipar es que vamos a poner orden y vamos a restablecer el Estado de Derecho. Es algo en lo que creo firmemente y lo vamos a llevar a cabo aquí en Tamaulipas. Centro Noticias Tamaulipas.